Bienvenidos amigos a un capítulo más de esta serie de la leyenda de Rodney West Y partidón que se nos viene muchachos entre el Bayern Múnich y el Manchester City por la semifinal vuelta de la UEFA Champions League Manchester City tiene que ganar o ganar en el Arena de Múnich para pasar Silva y Rooney los capitanes Vamos pelado Vamos pelado Cross Martínez Donato West Que persigue Weiser Rooney que se va por la banda Bien West 4 Champions significarán esas 4 estrellitas que salen ahí No lo reviente, pásesela Randy no más Company Uy Cristiano Complicada actúa esa de Cristiano Vamos West Atento Muy bien, muy bien Randy pelado Bien, el 1-2 Excelente Gol Excelente amigos Hasta el momento lo damos vuelta Grande Nene Muy bien Nene Excelente Nene Sublime Una bestia Después del 1-2 Y de la Vuelta con Rondi Ahí Muy buen pase Y mejor gol que se mandó Es increíble El gol que se mandó Muchachos Es increíble El chapó El sombrerito Balotelli Beautiful 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 Goal Cross Martínez Company Ahora se viene lo bueno Ahora se viene lo bueno Muchachos Vamos 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 Bien West Eso es el alguien Que distribuya Vamos Cross Se me mató por la banda Cristiano Bien, bien, bien En el corner El marcador La autora Aguanté El primer palo Muy bien Rondi Sálgale Sálgale Bien, bien Cubriendo el espacio Se está cumpliendo el milagro Muchachos Dando vuelta Esto en Alemania Vamos Póngale No más Como lo reviente El portero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Offside Esta vez Cortita Cortita Cristiano Martínez Mucho cuidado Con este Contento Bien Le alcanzamos A pinchar Muchachos Vienen un 2 Excelente Vamos Balota El segundo El segundo Uy Andanovic A las manos De Andanovic A terminarse El primer tiempo Esto ¿Qué hiciste Animal? ¿Por qué no se le pasaste A Randy Que venía atrás? Vamos West Uy A las manos De Andanovic Faltó Poder Faltó Poder Muy bien El arquero También 1 a 0 Ganando el Manchester City Dando la sorpresa Un manage Vamos Zapatitos dorados Bien 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 Vamos Volviendo Volviendo Cristiano Uy Cross Bien 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 Pensamos que lo habíamos ganado Perdido Ganamos Perdido Ganamos Perdido Ahí Contento Vamos a marcar a Martínez Nosotros Uy Complicado Primer palo Ahí Muchachos Un remate De Cristiano Y va adentro Bien Fuera 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 Salimos Salimos Vamos que te acompaño Excelente Un 2 Vamos Vamos West 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 Fucking West Excelente Uy Nuevamente Palotarle En el contragolpe Punta Punta del área Grande Muchachos El marcador Lateral Vamos Richards Y West En la barrera Vamos 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 Al córner Atentos Muchachos Muy atentos Aquí Salgamos Salgamos Vamos a la tele Te acompaño Atrás No 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 Reviente Reviente Bien Bien Primera vez Que reventamos En semifinal De la Champions League Muchachos No había otra Ahí Sáquela Sáquela Uy Heart Excelente Heart O esa no es heart Bien Devuelve 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 Aguántela No 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 Excelente Vamos Que lo estamos ahogando Todo puede pasar Aquí 84 minutos Bien Randy Fucking West Si no Más Que hiciste Que hiciste Querido Portero No hay que regalarse Ahí en los últimos Minutos Vamos Excelente Vamos a ganar Compase de Randy Vuestra Vanotelli Vamos Aguántela Esa le quedó la cabeza Con estrellitas Y así nomás Terminó Muchachos Manchester City A la final 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 De la UEFA Champions League Mejor el Manchester ¿Qué se puede decir? Randy West Un 8 Muchachos El que le puso todo Con Balotelli El corazón del equipo Muchachos Y si no vamos a ganar La liga Por lo menos Que ganemos La Champions League Bien 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 Super bien Pasamos entonces 2 a 1 Llave muy Muy Pero muy Peleada Y también Para qué decir El Paris Saint Germain Llave Muy muy peleada 5 a 4 Ante el Benfica Y se nos viene Un partidón Después Son los finales Son los finales Y solo Elite Por haber sido elegido El mejor del partido De la UEFA Champions League Te has ganado Un par de botas nuevas Mercurial Va por 9 Para ser más precisos Esta tiene La velocidad punta Excesiva Habilidad de regate Mejor habilidad de regate Entonces Cada vez estamos Mejores muchachos Falta que lleguemos Ataque de 75 Y habilidad de regate De 75 Y ahí ya estamos De arriba Ya no nos para nadie 86 de valoración General 90 de valoración En medio campista Defensivo Muy poco Para sacar El medio centro Que creo que nos queda Un tercio Al igual que Entra de estirada Y a curva Muy muy ascendente Bien Un poquito cansados No más Nos van a servir Estos 3 días De descanso Se nos viene El Tottenham Hobspool Hoy te enfrentas Al Tottenham En el partido De la Premier League Te han incluido Entre los titulares Bien muchachos Invitados Entonces Después de un partido Que nos pegamos Para tomar pasajes A la final De la Champions League Los invito ahora A la jornada Número 36 Y nos van quedando 36 37 Y 38 Con esta Después nos quedan 2 Y ya se termina Con Randy West Bueno Aunque estén super Nos vemos En el próximo capítulo Chau chau Amigo Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión En los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida A este canal No olvides visitar También las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción ¡Gracias!